... ¿Qué tal doctor? ¿Qué nos puede decir lo que está sucediendo en la casa del ministro? No sé, porque me llamó recién porque dice que hay aparentemente un allanamiento, nada más. ¿No habían tenido información de que esto iba a suceder? Nunca se tiene información previa del allanamiento. Respecto a que no esperaban, digamos, que esto suceda. Bueno, en este momento el fiscal está investigando a varias personas. Él puede ordenar medidas indispensables para dar base a su requisitorio fiscal de instrucción formal y entre esas medidas que puede tomar, puede ordenar allanamientos de las personas investigadas. ¿Se piensa que puede llegar a suceder lo que sucedió con la justicia provincial que detuvo a las personas que estaban implicadas anteriormente? ¿En este caso que el ministro está en función? Bueno, yo la verdad que no tengo esa información. El hecho de que haya un allanamiento implica que todavía está investigando. Todavía no tiene los elementos, en la opinión mía, ¿no? Todavía no tiene los elementos suficientes como para requerir contra Ocampo, porque si no, no hubiese ordenado el allanamiento. O sea, hubiese requerido, no sé, hoy tenía que presentar una requisitoria, ahora dijo que mañana. Así que bueno, pero si hoy está ordenando un allanamiento, aparentemente está todavía investigando.